Los Testigos de Jehová, ¿es un movimiento cristiano? ¿Qué tienen en común con el cristianismo histórico? ¿Es su fuente de autoridad y de enseñanza la Biblia que la mayoría conocemos? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te encuentras? Seguimos en nuestra serie ¿Cuál Camino? Así es Patricia, aquí tratando de aportar un granito de arena a la formación espiritual de nuestro pueblo. Miguel, hoy tenemos el tema de los Testigos de Jehová, una denominación dirigida por un grupo de 12 personas, 12 directores de lo que es conocido como la Sociedad de la Atalaya. Que tiene su casa matriz en Brooklyn, New York, y desde donde han logrado expandirse de manera vertiginosa en los últimos años a más de 200 países. Comencemos revisando justamente cómo surge esta organización. Mira, es un movimiento interesante, surge con una persona originalmente, Charles Taze, o Taz, Russell, quien comienza en el año 1870 con un, básicamente con un estudio bíblico en Pennsylvania, y luego, 10 años después, en el 80 ya, en 1880, ya habían formado 30 congregaciones diferentes, en 7 estados diferentes. Y una de las cosas que caracteriza este movimiento desde el principio, Patricia, es que de acuerdo a su fundador, básicamente él necesitó hacer su propio estudio de la palabra, y llegó a la conclusión, ¿verdad? Que necesitaba rechazar todo lo que el cristianismo histórico había enseñado, rechazando el concepto de la naturaleza de Dios y la inmortalidad del espíritu, cambiando todas esas enseñanzas. El nombre de la organización es Testigos de Jehová, es por el nombre que se le conoce. Jehová, haciendo alusión entonces a la traducción del nombre de Dios, con el que Dios se les revela a Moisés en el Antiguo Testamento, y la palabra de Testigo la sacan justamente de un pasaje de Isaías 43, que nos dice lo siguiente, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. En tanto que así, esta combinación de palabra de Testigos de Jehová, de ahí es que viene. Sí, el nombre no se oficializa realmente hasta el año 1931, y es entonces a partir de ahí cuando tuve el nombre usado de una forma muy especial, porque tratan de enfatizar, de quitar la importancia a lo que es el concepto de la Trinidad, rechazando entonces lo que es la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, y de ahí es su nombre, Testigos de Jehová solamente. Russell, como decías anteriormente, fue el primer presidente, y a su muerte en 1916, lo sucede entonces, quien fuera en ese momento el abogado de la sociedad, de la sociedad de los Testigos de Jehová, que era conocido como Joseph Franklin Rutherford, y más bien conocido como el juez Rutherford, Judge Rutherford, aquí tenemos su foto. Bueno, este individuo fue muy conocido por una frase que se hizo famosa por un tiempo, él decía que millones de los que hoy viven nunca morirán, haciendo alusión al hecho de que una de las enseñanzas típicas de los Testigos de Jehová ha sido que el fin del mundo está cerca, entonces en esa época ya él hablaba de que millones de los que hoy estaban vivos nunca morirían, porque ya al fin estaba ahí a la puerta, como él mismo enfatizó tantas veces. Miguel, hablando de sus fundamentos, ¿en qué textos se basan para fundamentar sus doctrinas, sus enseñanzas? Me pregunto, ¿qué lugar ocupa la Biblia dentro de lo que es su organización? Bueno, ellos entienden o dicen que la Biblia es la palabra infalible de Dios, pero es bueno recalcar que ellos han hecho una nueva traducción, una traducción propia para ellos, es conocido como la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, y es importante que hablemos un poquito de esa traducción, porque una de las cosas que se ha hecho notar por los académicos de la gramática del idioma griego es precisamente que la traducción que han hecho del griego no es una buena traducción, de hecho Julius Mante, o Mante, es uno de los mejores académicos conocidos en lo que es el área de gramática del griego, y ellos incluso han usado a Mante para citarlo y avalar su traducción, y Mante ha dicho públicamente lo siguiente, yo nunca he visto ningún Nuevo Testamento tan mal traducido, y al final de su cita terminaba diciendo, más que una traducción es una distorsión, y eso lo escribió incluso en este libro, Depth Exploration in the New Testament, de hecho Mante le pidió a la Sociedad de la Atalaya públicamente que dejara de citar su gramática para avalar su traducción. Llama mucho la atención, Miguel, la producción literaria de los Testigos de Jehová, que va mucho más allá de lo que fue la traducción que comentabas, del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras. ¿Qué otro texto sustenta su doctrina de una forma recurrente? Bueno, cuando comienza, en verdad, su fundador Russell publicó un libro de siete volúmenes que él lo tituló Estudios en las Escrituras, y es interesante porque Russell llegó a decir incluso, y esto fue publicado, te voy a dar la cita exacta, fue publicado en la Atalaya, septiembre 15 del año 1910, donde Russell decía que sin sus estudios, nadie puede ver el plan divino, y él iba más allá y decía que si tú parabas de leer sus estudios, estos siete volúmenes que él publicó, si tú lo hubieses estudiado por diez años y lo paraba por dos años de estudiar, que al final de esos dos años tú volverías a estar en la misma oscuridad que había comenzado. Entonces, ahí tú comienzas a ver dónde se sustentan ellos. Miguel, de las publicaciones más conocidas de la sociedad, como bien mencionabas, una de ellas son las revistas bimensuales que sacan. Una de ellas es El Atalaya, que acabas de citar, y tengo aquí una cifra importante, dice que se imprimen 22 millones de copias en 129 idiomas diferentes. La otra de las revistas es Despertar. Esta revista tiene una circulación de casi 20 millones de copias en 81 idiomas diferentes. Con estas publicaciones, los testigos de Jehová van evangelizando el mundo, entienden que están evangelizando el mundo a través de ella. Y hablando de evangelización, entonces, quisiera que comentáramos acerca de cómo ven los testigos de Jehová al resto de las denominaciones. Bueno, para comenzar, ellos entienden que la guianza divina solamente puede venir a través de su sociedad, lo que ellos llaman en inglés The Watchtower Society. Y de hecho, es interesante, porque cualquier diferencia o desavenencia con esta sociedad es vista por ellos como una desavenencia con Dios. Así de estrecho, ellos entienden esa relación. Miguel, hablando de los testigos de Jehová, entendiendo que ellos enseñan que son el pueblo escogido de Dios, que ellos son el pueblo de Dios, mi pregunta era, ¿dónde dejaban al resto de los cristianos? Pero más que el resto de los cristianos, es ¿dónde dejan a los cristianos? Porque ellos no se consideran a sí mismos cristianos. Así es, correcto. De hecho, su concepto es el siguiente, que tanto protestantes como católicos que están dominados, dirigidos por Satanás, y tú encuentras esa enseñanza dicha de diferentes formas. Déjame citarte la atalaya de 1 de septiembre del año 1979, en su página 21, literalmente dice lo siguiente, el cristianismo es el camino de la muerte. Y su segundo presidente, conocido como el juez Rutherford, o George Rutherford, en una publicación conocida como religión del año 1940, en la página 104, dice literalmente, la religión cristiana es demonismo. Esa es la idea que ellos tienen del movimiento cristiano a través de los siglos. Sin embargo, Miguel, me choca que he conocido testigos de Jehová, y el énfasis que ellos me ponen en que hay mucha congruencia entre lo que ellos creen y las enseñanzas del cristianismo, con las enseñanzas que se practican dentro del testigo de Jehová. Bueno, eso pudiera ser una manera de introducción, Patricia, porque te abre puertas, pero tan pronto tú te sientas con ellos por un tiempo, ellos van a comenzar a hablarte de todas las falsas enseñanzas que el cristianismo tiene y de las enseñanzas verdaderas que ellos enseñan, que ellos postulan. De manera que eso es importante conocerlo. Como de costumbre en nuestra serie de religión comparativa, hemos preparado un cuadro sobre las diferencias, cómo contrastan lo que son las enseñanzas del cristianismo y las enseñanzas de los testigos de Jehová. En cuanto a ciertos puntos aquí, tenemos en primer lugar en cuanto a Dios. ¿Qué enseña el cristianismo? El cristianismo nos habla de un Dios en tres personas, del concepto de la Trinidad. Mientras que los testigos de Jehová hablan que Dios es una sola persona, un ser supremo, un ser supremo e indivisible. En cuanto al Espíritu Santo, el cristianismo nos habla, siguiendo con la línea de la Trinidad, que es una persona de la Trinidad y por tanto es Dios. En ese sentido, los testigos de Jehová hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza usada por Dios para interactuar con el mundo. O sea, que no lo reconocen como Dios. El cristianismo postula que Jesús es otra persona de la Trinidad y por tanto es Dios. Algo que difiere mucho con lo que es la enseñanza de los testigos de Jehová cuando hablan de Jesús como Hijo de Dios, como un Espíritu separado de Jehová. Siguiendo con nuestro cuadro sobre las enseñanzas, el cristianismo postula en cuanto a la segunda venida de Jesús, que será algo que va a ser visible, que tiene una apariencia física y que ocurrirá en el futuro. Mientras que los testigos de Jehová lo ven como algo invisible, postulan que la segunda venida no será algo físicamente que ocurrirá. Y de hecho ellos dicen que ya sucedió en 1914. El concepto del infierno en el cristianismo nos habla de un lugar de tortura eterna.